Mira, esta es la tarta que he preparado. Di algo, Tobi. Esta tarta la ha hecho la mejor mamá del mundo, la mujer más guapa del mundo, la mujer más maravillosa del mundo, lo más maravilloso de mi vida, que me ha dado mi niña, lo más grande del mundo. En el resto del mundo me cago yo. Ahora, tengo que encender las velas. Vamos a encenderlas. No, no, no. Mira. No te quemes, no te quemes. Bueno, pues... Esa mano, esa mano la amara. Pues no la enciendo toda, déjalo. Sí, sí, sí. Yo la pongo así, yo la pongo así. No hable encima de la tarta. Espera.